Calcula 7 quintos negativo por 2 sextos, se trata de una multiplicación de dos fracciones, 7 quintos negativo por 2 sextos y el resultado es otra fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores y el denominador es el producto de los denominadores. Antes de multiplicar lo que podemos hacer es simplificar un 2 del numerador con un 2 del 6, de manera que nos queda en el numerador menos 7 y en el denominador 5 por 3, 15, menos 7 quinceavos sería el resultado.